A más de las inclemencias del tiempo que han producido deslaves a lo largo de la carretera Cuenca-Girón-Pasaje, que se agudizaron durante la anterior semana por efectos de la estación lluviosa, los usuarios de esta interprovincial e internacional carretera han tenido que padecer para transitar, debido al bloqueo de vías provocado por partidarios del candidato Yacu Pérez, quienes se han tomado la IE de Tarqui para hacer manifestaciones de protesta ante lo que ellos consideran un fraude electoral, pidiendo de esta forma un recuento de votos Los ciudadanos que a diario usan esta carretera han arriesgado su integridad física y la de sus unidades para intentar llegar a sus destinos y cumplir con diversas diligencias como son trabajos, citas médicas, trámites personales, negocios, turismo, etc. El grupo de manifestantes con banderas, música, sobre obstáculos y montículos de tierra se apostaron en la carretera, mientras por caminos angostos cercanos, en doble sentido cientos de transeúntes pasaban peripecias para avanzar, a riesgo de accidentes o roces de los carros, acciones que duraban en el mejor de los casos unos 30 minutos. Diálogos de los manifestantes con las autoridades hacían que a ciertas horas se reabra el paso por una hora, luego de ello volvía a ser bloqueado el tránsito. El mal clima y la pérdida de tiempo jugaban contra los ciudadanos indefensos, generalmente en la noche los manifestantes se retiran y queda habilitada la circulación. Este lunes nuevamente un cierre volvió a sorprender a la colectividad y las vías alternas se llenaron de vehículos. Uno de los pasos usados ha sido por San Agustín, donde aproximadamente a las 8 horas un bus de la cooperativa de transportes Girón se encunetó mientras se dirigía a la ciudad de Cuenca. La huella dejada por el automotor hace pensar que se resbaló. Afortunadamente no pasó de un gran susto esta situación, pero no deja de preocupar a quienes a diario utilizan la vía por distintas razones. El bus fue retirado con una grúa de gran tamaño. A la mitad de la mañana las autoridades tomaron acciones y habilitaron el paso por un carril. Desde hace una semana el cierre de esta vía ha sido constante.